Y es Argelia Colín, es su especialidad estas canciones. Así que con mucho gusto para Raúl y su esposa. 9-7 Acába de una vez, de un solo vol. ¿Por qué quieres matarme, poco a poco? Si va a llegar el día que me abandones. Prefiero corazón que sea esta noche. Y siempre me gustó pa' que te vayas. Que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor. Y ya después que pases muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo. Vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste. Pero ya no hay remedio. Y siempre me gustó pa' que te vayas. Que sea tu cruel adiós mi Navidad. Yo quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. ¡Echale un grito navideño! ¡Echale un grito navideño! ¡Ay, Santa Cruz! Y ya después que pasen muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo. Y vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste. Pero ya no hay remedio. Y siempre me gustó pa' que te vayas. Que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor. Que me hace tanto mal. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Nada más te faltaron dos lagrimitas corriendo por tus mejillas. Pero me aguanto. Sí, sí, sí. Se llora pa' dentro. Sí, ahí se llora refeo. Dale. más amargo porque hasta la boca te sabe a a veinte, moneda de veinte centavos es cierto de lo mismo que te estás aguantando te enmuinas y no es nada más de dolor de coraje, nada más de acordarme híjole ya para que le canto ni merece cantarle me dejas contestar otra llamada con mucho gusto gracias Argelia la de amarga navidad ¿es de José Alfredo? sí, José Alfredo Jiménez bueno buenos días servidor, ¿quién es? delgadillo cerratos Víctor solicitando que ya que bien toque almendra ahorita le pregunto le pregunto otra noche con las señoras del club nocturno ah, pues entonces sí seguro sí, entonces me gustó mucho como la interpretó va para allá claro adiós Víctor hasta luego hasta luego don Héctor a sus órdenes nueve quince hey familia la flauta de Jacqueline y este danzón no no ja no 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? Porque la flauta y tú son una sola y que hacen muy bonitos sonidos las dos. ¡Albendra! De puro soplar. Sí, de puro soplar solamente. No, oye, no, tú ya te fuiste por otro lado. Yo soy incapaz. No, vi tu cara. La que es pícara eres tú porque estamos hablando de la flauta. Pero no viste sus ojos. Con la pura mirada soy capaz de embarazarla. Pero no niña con niña, ¿qué pasa? No, nada. Hay dos como los pajaritos, ¿no? Hay unos pajaritos que nada más con la sombra que le dé a la pareja de ellos, se embarazan, quedan embarazadas. Así es como engañó al pajarito, la pajarita. ¿Cómo se llaman tordos? Así engañó la tordita al tordito. ¿Tú crees? Pues seguro. Sí, seguro. Si le salió con el cuento de la sombra. Bueno, sí, este, fíjate que es lo que cuenta la historia de esos pajaritos en los libros. Que nada, el tordito nomás con que se ponga arriba la pura sombrita. Ajá. Niño seguro. Ajá. Sí, Héctor, con la pura sombrita, niño seguro. A mi prima nomás porque fue a la alberca. Ajá. 9-20, 9-20. Tenté. Chau.